Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al día de hoy a este subcanal. ¿Te has preguntado qué es Shane Club? ¿Sabías que puedes unirte a un club de Shane, literalmente? Y encima de esto, ¿puedes estar ahorrando? Bueno, el día de hoy te voy a mostrar un poquito más sobre este tema, así que quédate conmigo y acompáñame a ver este video. Muy bien, quiero que veas que yo ya estoy aquí en el apartado de yo. Y hasta la parte superior está este punto que dice Shane Club, ¿sí? Quiero que observes que dice, tus ahorros desperdiciados al no unirte. Aquí me está dando mi cantidad de lo que me menciona aquí. Yo estoy dejando ir por no unirme a este club. Bien, vamos a darle en unirlos ahora. Muy bien, y aquí quiero que observas bien, dice, únete al club, ahorro esperado 97 pesos, ¿sí? Unirse ahora. De acuerdo. Aquí quiero que veas lo siguiente. Esta parte de Shane Club está hecho por niveles, ¿sí? En este caso, tiene dos espacios, ¿sí? Este que dice que es trimestral de 93 días y este otro que es anual. Bien, ahora, sí es importante considerar lo siguiente. Esta parte de Shane Club tiene un costo, ¿sí? Tú pagas literalmente para unirte al club. Y lo que va a suceder es que los que son parte de este club van a tener beneficios constantes. No que si nos llegó un cupón, no que si nos llegó una oferta, no que si nos llegaron puntos y ya conseguimos más, no. En este punto, Shane te da, pues, estos niveles y te da estos descuentos de forma constante y recurrente. Y quiero observar esto, mira. Abajo dice puntos al doble. Es decir, cada vez que yo obtenga puntos, porque haga mi check-in, porque comparta, porque de alguna forma los obtuve, me los va a duplicar, ¿sí? Eso nos va a beneficiar a largo y corto plazo en el momento de que hagamos nuestros pedidos. Tú sabes que es ahí cuando podemos utilizarlos y disminuir, aparte de si tenemos algún tipo de ahorro en descuento de algún cupón. Entonces, aquí quiero que veas esto. Me cuesta el unirme a este club 1,699 pesos. Y aquí dice que uno de los beneficios es un 10% de descuento. Exclusivamente para mí se disfruta un 10% de descuento extra en más de 100,000 artículos. Aquí nos aparecen los artículos en los que podríamos tener esta cantidad de descuento. Claro que sería meternos aquí, revisarnos, a ver si algo nos gusta y añadirlo, claro. Aquí abajito, por ejemplo, los puntos al doble. ¿Cómo? Bueno, lo que dice aquí, ¿no? Disfruta al doble, compra el cuento de suscripción. Todos los puntos que yo obtenga por comentarios, por qué di recepción, el pedido, por la situación que sea, siempre se nos van a duplicar al doble. ¿Sí? Entonces, aquí sería ya cuestión de que tú decidas si quieres unirte a este club o prefieres seguir en free, es decir, en modo libre, donde te llega un cupón, donde lo puedes utilizar, donde a lo mejor estás genere y genere puntos y eres muy aplicada y generas todos los días. Todo esto depende de ti. Sin embargo, bueno, tal vez alguien que se dedique a realizar la distribución de estos artículos de forma personal, sin duda esto podría venirle muy bien, porque podrías tener ahorros aún mayores independientemente de los descuentos que nos hace ya en los cupones. Así que bueno, si te ha gustado el video del día de hoy, no olvides suscribirte, darle like y recuerda que te estaré esperando en una siguiente emisión. ¡Nos vemos!